... Muy bien, seguimos en Diario Doctoras en Vivo por la televisión local, como todos los días. Vamos a recibir a Gustavo Fenoy, porque hay elecciones en AMSAFE, Iriondo, y también en AMSAFE a nivel provincial, pero nos vamos a referir al tema de nuestro departamento Iriondo. Una de las listas es la que representás, es como delegado seccional, Frente Gremial 4 de Abril es el nombre. Gustavo, gracias por la visita. Buenas tardes, muy amable por llegar. Y es como vos decís, somos parte de la lista Frente Gremial 4 de Abril, que tiene una representación provincial, y hemos podido ir conformando listas antiburocráticas, clasistas, en 11 de los 19 departamentos de la provincia. Y somos la única lista de oposición a la dirección provincial, a la lista Trabajadores de Educación, o a la lista Celeste, que conduce Sonia Leso. Esto es solamente el gremio AMSAFE, las elecciones. Sí, sí, las elecciones son este próximo 15 de junio, como vos decías, y es esta lucha electoral sindical que se libra en nuestro gremio. Bien, ¿y por qué la participación, Gustavo? Mira, nuestra lista intenta hacer expresión de una tendencia más general que se viene expresando en el movimiento obrero por disputar y ganar las direcciones a la burocracia sindical. Creemos que la lista, o la conducción Sonia Leso, es una expresión de los límites del movimiento obrero a la hora de discutir salarios, de la democracia sindical, de mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores en la educación. Entonces, para saltar ese límite, nosotros hicimos un recorrido que no es nuevo, sino tenemos una referencia que hace 12 años hemos recuperado ANSAFE Rosario, y para nosotros es una referencia, cómo construir un sindicato, cómo dirigirlo, un sindicato que se ha puesto al frente de todas las reivindicaciones y de todas las luchas, y esa experiencia queremos provincializarla. Hemos rechazado el último acta paritario, es decir, la última discusión salarial, nosotros planteamos como un objetivo estratégico, un objetivo central, que nuestro salario tiene que estar igual a la canasta familiar, no puede ser que cada acta paritaria que se viene firmando es a la baja, donde hay un achatamiento en la escala salarial. ¿Y por qué se firma? ¿Por qué se firma? Creemos nosotros... Porque votan, ¿no? En estos cremios, votan todos los docentes. Sí, la última ha sido también con un método de presión a sus bases, cambiando también los lugares y el horario de las asambleas, para que los compañeros puedan llevar otras mociones. En la provincial, por ejemplo, los votos en blanco de rechazo, del departamento de Iriondo no llegaron. Es decir, una serie de métodos y artilugios que imposibilitan y cercionan la voluntad sincera del compañero. Y después nosotros creemos que esta conducción ha sido parte de una política que viene ajustando a los trabajadores, sobre todo con el salario y las condiciones de trabajo. Por eso vemos necesario más que nunca poder cambiar, no solamente signo o de color sindical, este departamento y esta provincia, sino de una dirección que se ponga al frente y al servicio a los intereses de los trabajadores. Bueno, acá estaba repasando esta declaración, estas propuestas de ustedes, para el 15 de junio, por un salario sin sumas en negro equivalente a la canata familiar, por mejores condiciones de trabajo y en defensa de la escuela pública. Esto, puntualmente, es algo que ustedes consideran que está en riesgo, como marcan varios sectores de la docencia o del gremio, los docentes a nivel nacional, empiezan a ver así en... Mirá, te hago una respuesta de alcance nacional. Se viene desplegando un terrible ajuste en el conjunto de los trabajadores. Y hay expresiones provinciales que vienen resistiendo. Por ejemplo, Tierra al Fuego, donde hace casi dos meses los trabajadores estatales Tierra al Fuego vienen resistiendo en manos de su gobernador Bertone un ajuste a la jubilación, un ajuste al salario. También en la provincia de Santa Cruz todavía no se han reabierto las paritarias y hay todo un conflicto docente. En Santiago del Estero, los docentes tuvieron 60 días de huelga, superando las instancias de sus direcciones que le han dado la espalda. No solamente el gremio santiagueño, sino CETER a nivel nacional. En Mendoza se quiere instalar de nuevo, bajo una forma ítem aula, lo que era el presentismo. Digo, en la década de los 90, acá en nuestra provincia, que tanto nos costó superarlo. Es decir, se viene asistiendo a un gran ajuste, aparte de los tarifazos, digamos, la carestía de los alimentos, a nivel nacional. Entonces, hoy más que nunca, es necesario plantear la defensa de las condiciones de trabajo, la defensa de un salario que acompañe y supere la escalonada inflacionaria. Por eso hablamos de un salario igual a la canasta familiar. Pensamos que hay que eliminar las sumas en negro de la última paritaria. Nuestro salario se había recompuesto y en el 2012 habíamos llegado solamente al 3% en negro. Del 2012 a esta parte, ya las cifras en negra ya se expresan en un 30%. Es decir, conformado nuestro... El total de lo que reciben, el 30% es en negro. El 30% es en negro. Digo, esta paritaria, que se presentó con bombo y batillo, como una paritaria superadora, el 8% de lo que firmamos son cifras en negra, ese famoso FONIT, así que el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que hay provincia que ya el macrismo dejó de abonarla. Es decir, que hoy lo que fue abonado para este mes, el mes que viene, se pone en duda. Otra denuncia que pretende hacer nuestra lista y es parte de una campaña regional y provincial, tiene que ver que los jubilados en este primer aumento no han cobrado esa cifra en negro. Es decir, ese 6-7% de la primera cuota, los jubilados no lo han percibido. Eso se lo hacen, se lo hicieron saber a ustedes, lo relevan ustedes. Sí, primero que en todas las asambleas donde fuimos parte, denunciábamos que esa firma es paritaria. ¿Qué pasa cuando denuncian estos en las asambleas? Porque mientras tanto el gremio sigue funcionando, ¿no? Sí, esta denuncia, bueno, tiene también sus límites porque no somos la dirección provincial. Por eso esta campaña nosotros queremos plantearnos como la verdadera alternativa a todas estas cuestiones que venimos hablando. La verdadera alternativa para ponerse al frente de mejorar el salario y las condiciones de trabajo de los docentes en la provincia. Bueno, vamos en camino a poder construir un espacio provincial independiente, así que levante la bandera. Independiente del gobierno, ¿no? Del gobierno y de todas las patronales. Es decir, un sindicato que responda a los intereses de los trabajadores y no a los gobiernos de turno, como es esta AMSAFE provincial. Y hay una diferencia, uno siempre a veces advierte una diferencia entre AMSAFE Rosario y AMSAFE Santa Fe y el resto también en lo que se considera el interior. Mirá, lo que es la... nosotros una referencia más inmediata es AMSAFE Rosario porque es una experiencia que ha partido... O sea, es como que hay, perdón, interpretaciones diferentes de... Seguro, porque un sindicato también es una lucha política, ¿sí? Algunos que quieren llevar al sindicato que sea la correa de transmisión de los ajustes de los gobiernos de turno, tanto nacional como provincial, y otros que peleamos por la independencia política de los sindicatos. Y en eso es una diferencia estratégica y abismal. Y también en un programa que uno viene desplegando. Te decía lo de Rosario, para nosotros es una referencia, pero no son una referencia para decir, bueno, somos diferente a la dirección provincial o en algún departamento, sino un método de trabajo que viene desarrollando Rosario, que lo queremos llevar acá en el departamento. Es decir, el cuerpo delegado tiene que funcionar a pleno. Las asambleas. En este departamento son contadas las asambleas departamentales que lleva a cabo la dirección. No hay un departamento tan amplio, porque tenemos toda la ruta 9 y la 34, ¿sí? Son muchos kilómetros de recorrer un compañero delegado para llegar a su sede. Tiene que haber asambleas zonales para que los compañeros puedan sintetizar y recoger las grandes demandas de las escuelas, de los establecimientos. Por eso, es todo un método que nos diferencia de la conducción provincial y departamental. Están planteando, digamos, en muchos casos, en muchos puntos, ideas contrapuestas, ¿no? Con lo que están viendo. Es una definición programática que nos diferencia. ¿Y esto cómo lo notan en los docentes? ¿En el día a día, en la charla con todos los docentes? Porque no todos se comprometen, por así, con la vida sindical, digamos, si se quiere. Mirá, yo creo que... Con sus luchas sindicales y gremiales. La responsabilidad mayor de un sindicato está en su dirección. Yo no voy a responsabilizar al compañero que no pudo, no quiere, sino que hay que tender, digamos, una construcción que permita al compañero que participe de ese sindicato. El sindicato es de los trabajadores, no puede tener una llave o ser un cartel de propiedad privada. El sindicato tiene que estar abierto, tiene que convocar asambleas. Sus cuerpos delegados tienen que ser lo más vivo del sindicato para recibir las problemáticas de las escuelas. Por ejemplo, acá si vos vas leyendo, nosotros denunciamos esto que te decía anteriormente, la discriminación de los jubilados. Hay que abolir el impuesto al salario. Digo, cualquier aumento salarial está condicionado con el impuesto al salario. Por eso es una bandera importante que nosotros vamos a apeliar. El tema... Sacamos una parte de una campaña provincial que es el tema de los profesores, los maestros reemplazantes. Las condiciones de trabajo de los reemplazantes es muy alarmante. Hace meses que nos cobran. Hay un proporcional de vacaciones que ellos tendrían que cobrar en enero y todavía estamos a fines de mayo y todavía no lo han cobrado. Un compañero reemplazante no se puede enfermar dentro de los 60 días si no pierde su trabajo. Escuchaba la compañera que recién hablaba de la lactancia. Bueno, hay que... todo el régimen, digamos, laboral hoy está puesto en cuestión y se avanza sobre las condiciones de trabajo. La compañera que da luz y que es mamá, nosotros pensamos que tiene que tener un año de licencia para poder amamentar y cuidar a su hijo. Hablamos de la escuela inicial a los cuatro años, pero son poco los establecimientos que están preparados para asistir a los chicos de cuatro años. No hay maternales, es decir, la maestra o la mamá que trabaja tiene que dejar a su hijo al cuidado de otra persona, gastar plata, digamos, en niñera, etcétera, etcétera. Pensamos que hay que crear maternales también dentro de la escuela, es decir, toda una discusión alrededor de las condiciones de trabajo. Algunas cosas conceptuales también directamente. Sí, el tema... Tienen que ver con... y tienen que ver con conceptos y con nuevas leyes en algunos casos, ¿no? Mirá, ahí habría que depurar, tirar a la basura el 3029 y reorganizarlo en base a las necesidades de los trabajadores. La normativa 3029, que es lo que rige la vía escolar, se ha hecho no al servicio del trabajador, sino de la patronal. Es decir, y ahí está nuestro gran condicionamiento también. Bueno, hay que poner en debate el 3029, que todos los compañeros puedan asumirlo, comprometerse y dar una discusión para eliminarlo y crear un régimen, digamos, laboral dentro de la escuela que sea y que cura los intereses de los laborantes. El tema, Gustavo, estaba pensando también, lo deliciaste por así, el tema de la escuela pública, la escuela privada. ¿Cómo considera usted que debe ser la relación del gobierno con las escuelas públicas, las semipúblicas, las particulares, desde el punto de vista siempre del docente? Yo creo que la semana que pasó asistimos nosotros a un gran norte en materia reivindicativa y de lucha, que fue la marcha de los estudiantes, de los docentes universitarios en defensa de la educación pública en Buenos Aires, donde muchos estudiantes y docentes del interior viajamos a Buenos Aires para plantar la bandera de la educación pública, que va en contramano de los planes nacionales, es decir, se asiste cada vez más a la intervención de la educación privada en la escuela. Ayer, no, el miércoles recorrimos Cañada de Gómez, porque estamos visitando escuelas, hablando con los compañeros, no teniendo el material. Bueno, yo veía establecimientos, no digo de avanzada, pero estructuralmente en buenas condiciones. Bueno, todo eso lo garantizan las empresas de la zona y no el Estado. Es decir, y que esas empresas vuelquen, digamos, dinero a la educación, tiene que ver porque sus planes de estudio responden a las necesidades de esas empresas y no de un saber mucho más integral, mucho más abarcativo de lo que necesita hoy el ser humano. Bueno, los cursos que asistimos nosotros son pagos, es decir, el docente para capacitarse no tiene la oportunidad de hacerlo en su escuela, en su localidad, sino tiene que pagar cursos privados. Una matrícula que cada vez es más grande. Y son obligatorios, en muchos casos, los cursos... Y a la hora de titularizar y a la hora de... Son necesarios, digamos. Son necesarios, pero... Debieran estar, a ver, más... Tendría que ser frecuentes... Generados desde los ministerios del Estado. Desde el Estado, a eso apuntás. Y se han, digamos, hay todo un crecimiento de empresas vinculadas, de universidades privadas vinculadas, digamos, a la formación, entre comillas. Bueno, esta es la dirección provincial, también ha sido parte y es parte de esta complicidad. O sea, por eso te decía, hoy nuestro frente levanta la bandera de la defensa de la educación pública. El tema de la salud también es otro requerimiento importantísimo. ¿En qué punto? No, el tema de, digo, de un mejoramiento de nuestra obra social, del IAPOS. El tema de la jubilación. Cuando nosotros hablamos de los 25 años sin mímite de edad. Porque muchos nos dicen, pero eso es inviable, se desfinancia la caja. No, no, no puedo ir a poner el eje si desfinanciamos, porque ese es un problema del gobierno que nunca ha blanqueado la lista que hace con la obra social, la caja de jubilación de los trabajadores provinciales, porque es una provincia rica, recursos acá sobra. Sino que es una necesidad de la salud, que un compañero con más de 25 años de servicio, de estar frente al curso, ya empieza a sentir que su cuerpo se desgasta, su cabeza se ha desgastado. Es decir, lo que nosotros llamamos las enfermedades de la profesión. Digo, no es un caballito de batalla mirado de por arriba, sino que es una necesidad vital, una necesidad sindical y política volver a plantear los 25 años de antigüedad, frente al curso, sin límite de edad. Por eso hablamos de la salud del compañero. Las escuelas también asisten a un sujeto, a un educando, con mayores complejidades. Digamos, el tema de la adicción, el tema de la violencia, el tema del maltrato, el tema de la falta de comida. Si hay chicos en estado de nutrición que asisten a nuestra escuela... Se ha cargado de muchas maneras responsabilidades, eso está claro. Y parece que la escuela es un gran contenedor de todas esas problemáticas sociales. Bueno, nosotros... Que se profundiza más en zonas también más vulnerables, o de más precariedad desde el punto de vista económico, adquisitivo... Más periféricos, más marginales. Seguro, hay regiones de la provincia o del país que eso se nota mucho más. Entonces, planteamos, por ejemplo, la creación de gabinetes o de equipos interdisciplinarios en todas las escuelas, como una necesidad de resolver esas cuestiones y de mejorar. O sea, no solamente la escuela tiene que estar al servicio de la contención social, sino también que contener, pero también educar los saberes. Porque él, como hay una frase, es el único que nos hará libre es el saber. Bueno, mientras el chico más saberes, más conocimiento, más armas tiene para defenderse y poder transformar. Siempre planteamos lo mismo acá. Todos utilizamos, desde todos los lugares, desde la comunicación, desde la política, desde la ciudadanía, en todos los debates, la educación nos va a salvar, la educación nos va a salvar... Nos acordamos de la educación en todos lados, menos en las paritarias, a veces. Porque precisamente... Y además, siempre son, otra pregunta, y esto es, después te voy a pedir un mensaje, Gustavo, para que le dejes a los docentes de la ciudad de Totoras, ¿por qué se demoran, están tan cerca del comienzo de clases las paritarias? Si también tienen pensado alguna alternativa con respecto a eso. Primero hay que destrozar esa idea que dice que la paritaria se abre y se cierra en febrero. Primero, porque durante enero, durante diciembre, nosotros planteamos un aumento que recupere ese salario perdido en el último semestre del año pasado y lo que fue a partir del 10 de diciembre, con ese avance, con la evaluación, con la inflación. Planteamos un bono que recupere ese salario perdido. Después las paritarias tienen que ser abiertas durante todo el año. Nosotros estamos también, aparte de dar esta lucha sindical, por la reapertura inmediata a las paritarias. Digo, porque hemos firmado paritarias que corren atrás y muy de lejos de la inflación. Es decir, nuestro aumento, la inflación, la carestía, los impuestazos, ya ha devaluado nuestro aumento. Planteamos también un método de paritarios selectos en asamblea. No puede ser que la dirección, entre 3 o 4, digiten cuál debe ser el salario que debe ganar un docente. Por eso planteamos paritarias abiertas durante todo el año, que se discuta la totalidad, no solamente el salario, sino lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo, concurso, titularizaciones, traslado. Hay en proyecto un concurso de traslado y titularización para el sector secundario. Bueno, esto ha generado una inestabilidad terrible a los docentes, porque no se sabe qué va a hacer de sus horas, qué va a pasar con su trabajo. Entonces, bueno, las bases o concurso también tienen que ser discutidas por la mayoría de los trabajadores y que beneficie al conjunto de los trabajadores, y no que genere inestabilidad, desarticulación en la escuela. Un docente que pretende concentrar sus horas para no andar viajando, termina en cada proceso de titularización y traslado desarticulándose en 4 o 5 escuelas, lo que se llama el docente taxi, el docente ómnigo. Es decir, todas estas cosas se tienen que discutir en paritario. Y se pueden resolver, hay alternativas. Por eso hay que intervenir en ganar la dirección de este gremio para que las paritarias se conviertan en el elemento central. Aparte porque fijan un horizonte también salarial para el conjunto de los trabajadores, porque es la primera que, digamos, que se elige. Y nosotros decíamos, condiciona el conjunto de los trabajadores y tienen techo. Fíjate vos, una paritaria nuestra de un 25%, digo 25% porque el resto es del FONIT, de, digamos, fondos nacionales. Y la mayoría de los gremios han cerrado esa paritaria, salvo aquellos gremios que han dado una lucha, digamos, importantísima para superar ese techo salarial. Gustavo, muchas gracias por venir. No, gracias a vos. Seguramente más cerca del 15 de junio te esperamos nuevamente. Estamos a disposición todos los días para que vengan a comentarnos. Nos parece bárbaro. Hacía mucho que no llegaba aquí a nuestro noticiero un candidato a delegado en estas representaciones gremiales que tienen que ver con el sector docente. Es muy bueno que este debate sea en todos lados, ¿no? Desde la política, desde los sindicatos, que se levanten todas las voces que sean necesarias. Por eso decíamos que es una lista con compañeros que no tenemos una identidad política uniforme, pero sí somos compañeros luchadores que estuvimos al frente de cada una de las batallas en defensa de la educación y del salario y que nos fuimos articulando en un frente único para defender el sindicato, para recuperar el sindicato hiriondo, devolvérselo a sus trabajadores. Y este es el método. Vamos a la escuela, discutimos con los compañeros, escuchamos, nos escuchan, nos damos a conocer. Bueno, ese es el trabajo militante permanente que estamos haciendo y nos van a ver en el departamento hiriondo, pero también en San Lorenzo, en Villa Constitución, en Belgrano, en Rosario. Es decir, en 11 departamentos van a ver este despliegue. Va a haber candidatos a delegados seccionales. Sí, por eso este 15 de junio invitamos a todos los docentes a invertir un voto de oposición, un voto combativo, clasista, honesto y que recupere los sindicatos. Muchas gracias. No, gracias a vos.